El tigre es el más grande miembro de la familia de gatos. Los tigres tienen dientes afilados. Su boca es muy fuerte porque es menor pero tiene tantos músculos. Es más fuerte que el león. Su pelaje es negro y naranja y tiene muchas rayas. Muchas personas admirarán al tigre por su pelaje y su ferocidad. El tigre es muy grande y tiene garas fuerte y una cola flaco. Algunos tigres tienen pelaje blanco con rayas negro. Un macho es alrededor de 250 y 500. Es muy grande. El tigre vive en más lugares en el mundo. El tigre está en Asia, Corea, Rusia y China. El tigre puede vivir en el bosque, la selva o las llanaras. El tigre busca en el frío o en el color. Es interesante que los tigres no vivan con otros tigres porque ellos te gustan son solamente. Cuando los tigres encuentran, es un macho y una hembra. Ellos encuentran por los aves y las abejas. La madre preparará un lugar para sus niños. El padre hace nada usualmente. El padre sale a la familia y solamente la madre mira a los niños. El tigre es primero en la cadena de alimentación. No animales come el tigre antes de él morir. Sus ojos y orejas son muy bien también. El tigre ve y escucha sus presas antes de sus presas ve y escucha él. Tigres usan sus rayas en el bosque. Sus presas no pueden ver el tigre. También, los presas del tigre no tienen buen ojos. Por ejemplo, el rinoceronte no tiene bien ojos. El tigre come en la mayor parte ciervos y venados. El tigre usa sus garras y boca a matar presas. Ellas correrían muy, muy rápido. Ellos son uno de los más rápidos animales. El tigre usa sus brazos a correr por tiempo pequeño. El tigre puede correr sesenta y cinco kilómetros de hora por treinta metros. El tigre golpea sus presas con sus cuerpos y con sus caras fuertes. Por el matar, el tigre pica sus presas con sus bocas. El tigre es un carnavoro, así que comerá muchas diferentes carnes. Meso que cuatro mil tigres existen en el mundo hoy. En veinte años, noventa ocho porcientos de tigres mueren. Tres tipos de tigre es muerto. Cuatro es viva. Personas quieren hacer los tres tipos de muerto tigre del Caspio, el Haván y el Balí. Viva otra vez con información en sus cuerpos. Un día, en el USA, veremos los tres tipos de tigres muerto otra vez. Sin ellos ganan, nosotros veremos los tres tigres. Es triste que muchas personas matan los tigres. Ellos piensan el cuerpo de tigres es especial. Más personas te gustan el pelaje de los tigres y quieren este para ellos. Cuando más personas matan los tigres para el piel y los muy grandes dientes, la publicación va abajo más rápido. Si tú quieres ayudar al tigre, nosotros podríamos dar dinero a la organización. Es como el World Wildlife Federation o el Wildlife Conservation Society.